Y la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables visitó la Corte Superior de Justicia de la Libertad. Tras una reunión de trabajo con el presidente, anunció estrategias para garantizar una convivencia pacífica en la región. La Corte Superior de Justicia de la Libertad recibió la visita de la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Nancy Tolentino Gamarra. A través de una reunión de trabajo con el presidente, Víctor Burgos Mariños, confirmó la implementación del Sistema Nacional Especializado de Justicia para la protección y sanción de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. Tenemos también una gestión por cumplir a ambos, que es que llegue a esta región el Sistema Nacional de Justicia Especializada en casos de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. Tendremos que hacer los trámites respectivos, porque estamos muy interesados que quienes aborden todos los hechos de violencia sean magistrados, profesionales, capacitados, entrenados, sensibles, empáticos, para que puedan resolver adecuadamente y célere cada caso de violencia. Nancy Tolentino reconoció el trabajo que se viene realizando desde la Corte Superior de Justicia de la Libertad, pues a través de diferentes actividades buscan acercar la justicia a las víctimas de violencia y concientizar sobre la importancia de denunciar para promover una sociedad pacífica. Celebro que todas las autoridades que conforman este sistema, esta instancia de concertación regional en la cual participa el presidente de la Corte, sea una instancia dinámica comprometida. Todos los profesionales están dispuestos a hacerle a esta región que no haya tolerancia frente a la violencia contra la mujer y los niños y niñas adolescentes. Y uno de los acuerdos es empezar a trabajar más cercanamente, justamente para poder responder adecuadamente y que las mujeres y quienes sufran violencia sientan que su derecho a vivir una vida libre de violencia esté garantizado. Según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 11.657 casos fueron reportados por los Centros de Emergencia Mujer solo en el mes de enero. Mientras tanto, las autoridades prometieron que darán su máximo esfuerzo por garantizar una convivencia pacífica en el país. Y los vecinos del Porvenir pidieron con urgencia la colocación de semáforos en un peligroso cruce.